¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo me voy a volver a dar el lujo de retratar a la prensa de Barcelona como es el diario Sport. Como ya sabéis, a mediodía subí un vídeo hablando del artículo vergonzoso que hicieron para que Lewandowski gane el Balón de Oro y desprestigiar a Benzema y al Real Madrid. Antes de entrar en materia, quiero decir que cualquiera que tenga un poco de objetividad o criterio futbolístico valora a Benzema para el Balón de Oro. Otra cosa son los colores, otra cosa son los intereses o que por ejemplo haya personas que no le guste que un jugador del Madrid gane el Balón de Oro. Y se vende mucho el hecho de que el Madrid presiona para que sus jugadores ganen el Balón de Oro. Como por ejemplo, en Bate hace poco, que también hizo unas declaraciones donde daba a entender que el Madrid sabe muy bien cómo vender, de que sus jugadores son los mejores del mundo y que por eso ganan muchos Balones de Oro. Y coge el diario Sport y ha aprovechado eso para hacer algo parecido y favorecer a Lewandowski. Vamos a ver que el Madrid no tiene que favorecer o presionar para que un jugador suyo gane el Balón de Oro. Si Benzema este año es indiscutible para ganar el Balón de Oro, no es solo porque el Madrid, como equipo en conjunto, haya ganado la Champions o haya ganado la Liga. Es que de manera individual, Benzema ha sido el mejor sin lugar a dudas, demostrándolo contra los mejores equipos de Europa, haciendo partidazos y siendo determinante para los éxitos del Real Madrid. No mi prima de Cuenca, que se lo han dado por ser del Madrid. No, no, no. Es que Benzema, aparte de colectivamente, individualmente ha sido el mejor. Escueza a quien le escueza. Pero es que no solo es gente o gente cercana del Madrid o del entorno que piden el Balón de Oro para Benzema. No, 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 no. Es que hasta personas como Ceferín, que odia al Real Madrid, ha pedido el Balón de Oro para Benzema. Y muchos otros entrenadores y jugadores. Aquí ya no se trata de colores o de si odias a un equipo o no. Aquí se trata de objetividad futbolística. Pero es que ya no hay que irse solo a gente del Madrid. Es que jugadores del Barça también están pidiendo el Balón de Oro para Karim Benzema. Como es el caso de Jordi Alba, que él dice que Benzema tiene que ganar el Balón de Oro porque ha sido el mejor. Y encima, también ha comentado y elogiado sobre Modric, que le gustaría y que lo ficharía para su equipo. Y estamos hablando de que Jordi Alba no es precisamente del agrado del madridismo. Es un futbolista que suele caer mal al madridismo. Por lo tanto, imaginaros, ¿no? Pero es que ya no tenemos que irnos solo a Jordi Alba. Es que el mismo Leo Messi os retrata y él mismo ha pedido y ha dicho que Benzema es el Balón de Oro sin lugar a dudas de la última temporada. Por lo tanto, ¿váis a cuestionar las palabras de Messi, que es el mejor jugador de la historia de vuestro club, del FC Barcelona? Lo que me pregunto es que si el artículo en favor de que el Balón de Oro lo gane Lewandowski, ¿por qué no en su día, cuando sí que se lo merecía Lewandowski, hicisteis un artículo criticando de que Lewandowski se merecía el Balón de Oro y no Messi? ¿Por qué en aquella época no hicisteis otro artículo de estos? Claro, porque ahora Lewandowski está en el Barça, ¿verdad? Y escuece y duele mucho de que Benzema, un jugador del Real Madrid, gane y levante su Balón de Oro. Porque no ganarlo sería otra de las injusticias en todo el historial que tiene este premio. No me quiero imaginar de verdad cuando Benzema se ha declarado Balón de Oro las de artículos y portadas que vamos a ver cuestionando el Balón de Oro de Benzema y criticándolo. Porque ya sabemos el historial de estos medios donde por cualquier cosa desprestigian al Real Madrid. Y sabéis lo que os digo, que si os pica os arrasquéis. Aquí vamos a estar nosotros, los madridistas, riéndonos cuando veamos otra vez artículos de lloros por el Balón de Oro de Benzema. Yo de verdad no puedo con estas tonterías, pero tenía gana de darme pues el lujo de volver a retratar todo esto porque llega a un nivel de ridículo masivo. Así que veremos a ver cómo va evolucionando la cosa, pero a quien le moleste de que Karim Benzema gane el Balón de Oro, que se vaya preparando. En fin, quiero saber qué pensáis de este tema al respecto. sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y por supuesto que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.